Luego de que un conductor denunciara y grabara las agresiones que recibió por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, estos fueron dados de baja. Al tener conocimiento de los hechos, tanto la Unidad de Asuntos Internos como la Comisión de Honor y Justicia realizaron las diligencias correspondientes y tras identificar a los uniformados, se determinó que no actuaron bajo los principios que representan a la dependencia, por lo que fueron dados de baja. Esto luego de que un conductor grabara el momento en que los uniformados lo detuvieron e intentaron extorsionarlo porque supuestamente no contaba con el engomado. Además, trataron de quitarle su teléfono, lo golpearon y obligaron a eliminar el video. Sin embargo, la grabación quedó guardada en Facebook, por lo que se pudo recuperar. La Secretaría hizo énfasis en que las únicas facultades para aplicar las infracciones de tránsito son mujeres con uniforme azul marino y franjas de color naranja que cuenten con terminales electrónicas para emitir multas. Además, en algunos municipios como Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán y Cuautitlán-Izcali están suspendidas las multas desde enero de este año con el fin de terminar con los actos de corrupción y evitar más contagios por COVID-19.